aquí lo tenemos, para que nos intudemos lo que está cómoda para tener una visión también, para ver que estamos haciendo aunque allí estamos viendo solo el modelo, el modelo se basa un poco en un funcionamiento como éste yo cuando hago clic, siempre empieza la X que tenemos un montón de cosas automatizadas, quiero decir porque bueno, es una expresión muy sencilla para ejemplificar una cosa como buscábamos precisamente esa simplicidad vale, X, O, X, O y ahora por ejemplo, me sale ganador en el momento que se hace si yo hago clic aquí, el estado está interminado y entonces lo ignora por eso no devuelve nada, simplemente llega el return a cabo el método el método, pues, no devuelve un error, no devuelve una excepción si yo, si quisiera que en este momento saliese un mensaje avisando entonces sí tendría que gestionarlo perfectamente, podría ser con excepciones o con un return nulo o lo que fuera, habría distintas formas vale, pero en este caso no está sumiendo una versión más sencilla de, si, hago clic y no hago nada entonces, opciones no válidas, en este momento, que es la primera que teníamos aquí, aquí al final del modelo es un poco el mismo que, estamos en la rama MVC que ya hay vista pero, es un poco lo mismo, solo que lo limpio un poquito y aquí cambié cosas y metí algún comentario vale, en un, aquí lo metía dentro del tablero, traduje también para que, bueno, lo fui traduciendo para quien tenga dificultad como en inglés Zelda, lo puse aquí, más sencillo y entonces, ¿dónde estábamos? así, volvemos a... y veis, aquí, este marcar, que es lo de antes, aquí hice esto primero, quite para afuera el estado porque me parecía que no tenía la misma lógica que si la Zelda era válida porque antes la comprobación esta, estaba también dentro de is válida ahora vuelvo atrás y lo corregimos pero, me pareció que esto tenía sentido en una jerarquía superior y entonces, is válida lo dejé solamente con comprobar si está fuera de los límites o sea, si no está entre 3 y 3 que es verdad que ahora mismo la vista ya no lo permite de hecho, creo que no lo comenté ahí, en alguna de las otras versiones ha comentado o sea, esto es también una cosa típica, por ejemplo, que pasa mucho en web hay limitaciones que tú, si las puedes poner ya en el cliente para que no se envíe información falsa, mejor pero, esto lo comenté mucho a los que te iba a hacer de datos que, tú aun así, por robustez, haz que si el que hace la otra parte lo hace mal tú le vas a mover el error y no es problema tú y no te va a dejar a ti la culpa tú te garantizas comprobado todos los errores en tu nivel y si está comprobado a 3 niveles, mejor, el código es más seguro, ¿vale? entonces, nuestro modelo está comprobando que tú no hagas clic en la celda 4 en la celda de la fila 4 que normalmente no tiene que haber una fila 4, vale, pero bueno bien, entonces, realmente, este método o sea, estos ifs nunca van a hacer nada y esto solo comprueba esto de aquí, devuelve si lo que le pasa es que es la fila y la columna si alguna de ellas es o menor que 0 o mayor que 2, se vuelve un error ¿no? sencillo bien bueno, vuelvo atrás entonces vamos otra vez al branch original main, que aun no tenemos vista vamos pasito a pasito entonces, si vuelvo a main bien, aquí no tenemos main activity, aquí está vacío ¿vale? solo definimos el modelo y este es el original que no lo he tocado para que tengáis acceso a eso a pasar el original en el MVC ya he metido un comentario y modificaciones bueno, vamos a comparar lo que os decía aquí se comprueba si el... bueno, lo podemos entender como si la celda es válida o el movimiento es válido ¿vale? aquí comprueba, por un lado, si el estado es terminado que es el funcionamiento este que acabamos de ver, tal cual cuando yo clic aquí está llegando a este método a este método is valid comprueba que el estado está a finish y devuelve false ¿vale? y luego comprueba si está fuera de los límites fuera de los límites o si es... ah, o este caso ya en juego reinicio, por ejemplo si yo hago esto, esto y ahora hago clic aquí otra vez me va a hacer aquí en la celda vaya, esto... joder bueno la celda ya está cel value already set o sea, esa celda ya tiene un valor que tenemos aquí otro método vemos como aquí sí que está haciendo una subdivisión en métodos bastante para que el código sea elegible devuelve, sí esa celda en esa fila y en esa columna coge su valor y en caso de que sea distinto de null me devuelve un true para decirme que esa celda ya tiene algo por lo tanto el método de arriba, el método is valid devuelve false la celda no es válida para poner una nueva ficha porque ya tiene una ficha puesta yo entendí que estas tres tenían una cierta lógica a un mismo nivel jerárquico pero me pareció que quedaba más me tenía más sentido a mí tener esta comprobación en un nivel más alto de la extracción vale pero bueno, es una cuestión de gustos entonces volviendo atrás decía esto se me volvió a poner entonces se puede comprobar esto así vale, pero ¿qué pasa? si hiciéramos lo mismo aquí si el return true estuviese al final de todos los ifs me quedaría pues eso un poquito como super tabulado a la derecha no tengo claro realmente esto es una cosa pero yo cada vez veo más código más en esa línea de hacerlo pues más así lo que hice es algo como esto aquí puedes meter un return sin más si tienes void un return acaba la ejecución nada más significa que el método aquí se acaba y en este caso recordamos como lo que quiero es cuando hago clic aquí no saco un mensaje de error no hago nada simplemente lo ignoro así que lo único que quiero es no es válida acaba la ejecución el mark no hace nada y ya está vale y eso podría refactorizar quitando esta comprobación de aquí y poniéndola aquí ya lo veis que es lo que vimos antes cuando volvamos al modelo view controller jugué un poquito hay cosas por ahí para mejorar y en particular en este método va a haber aquí una cosilla que al pasarlo a Kotlin pero esto ya es en el model y luego lo vemos que aquí es donde vamos a ver que se puede hacer con él y bueno vamos a ver que soluciones encontré lo voy a proponer porque estoy pegándome con las scope functions que también son nuevas para mí bueno y entonces que hace asigna esto a esa fila y esa columna donde acabamos de hacer clic le pone el valor de current turn el turno en el que estamos y el turno recordamos que estaba definido como de tipo jugador el turno en el que estamos viene definido por el jugador que está en turno directamente ahí es equivalente el jugador con el turno para simplificar esto se corresponde con el hecho de que estamos haciendo esto cuando yo hago clic aquí no me está preguntando qué jugador está no hay un selector de jugador no cambio de jugador automáticamente sabe cuál es por el turno en el que está por quién vino antes esto se puede hacer con este modelo o otro pero aquí ya estaríamos si lo hacemos de otra manera ya estaría cambiando el modelo vale entonces el más sencillo es este entonces comprueba si o sea ejecuta y siempre setea pero en el momento en que lo hace inmediatamente cuando hace cuando ponemos una nueva celda comprueba este movimiento es ganador is winning move my player o sea esto que acabamos de hacer devuelve un devuelve que se ha ganado o no y aquí hay un método para comprobar esto devuelve el turno en el que estamos o sea el jugador que acaba de poner ahí su ficha la fila y la columna vale y aquí es donde está un poco la chicha eh que la ventaja insisto volvemos a lo de antes esto es el código java el modelo original el modelo está aprobado yo lo copio y lo reutilizo no tendría que estar realmente parándome vale a leerlo pero bueno estaría bien también todavía no lo he convertido a Kotlin sería una buena práctica si lo cogéis y lo paséis a Kotlin el que quiera aquí hay varias líneas por donde tirarlas que lo más os guste luego os digo el planning ideal el que quiero hacer todo eh bien entonces y fijaros que incluso en el comentario del modelo original nos dice algoritmo adaptado o sea es que ya el modelo ya lo copiaron de otro sitio ni siquiera era para Android original adaptado de una web aquí de java game tic-tac-toe que es en inglés o los múltiples nombres que tiene el juego eh que esto ni siquiera se ni siquiera se si mire si esto por casualidad sigue funcionando porque si ya la la versión esta que nos estamos pasando de Android de 2003 esto sabe yo de cuando es de alguna alguna universidad punto es en G no se que es Nanyang de Singapur madre mía esta personal disclaimer nada que esto murió bueno bueno pues reconocimiento al autor ¿no? que nos estamos basando en su modelo eh de todas maneras si le estáis un ojo tampoco tenía mucho aquí comprueba en el momento recibe el jugador que acaba de jugar la fila actual y la fila anterior y como era esto en su momento lo vieron no recuerdo eh en el tablero en las celdas la fila en la que estamos vemos ah vale comprueba cada bloque lo que se ha comentado aquí cada bloque está comprobando por ejemplo si en la misma fila están todas al mismo jugador el player que recibimos vemos si en la fila en la que estamos o sea a ver si lo explico yo hago clic ahora aquí ¿no? entonces me va a comprobar en la fila en la que estamos que se lo paso con un parámetro que lo sabe en la fila 1 porque 0, 1, 2 recordamos los arrays en Java ¿no? eh comprueba si eh estas están fijas 0, 1 y 2 la columna la columna a 0 la columna a 1 la columna a 2 comprueba si todas ellas están al valor de esta o que es el parámetro player o sea comprueba si 0 está a player o sea si aquí hay un 0 comprueba si 1 está a 0 y comprueba si 2 que es la que acabo de hacer clic está a 0 en ese caso si esto se cumpliera fijaos and, and, and después son or plus or vale las operaciones or están separadas entonces son si cualquiera de estas de estas cuatro partes se cumple tenemos el movimiento ha sido ganador el algoritmo no es muy complicado ahora no deja de ser aquí estamos repasando un montón de cosas por programación que el que no se sienta cómodo o sea hacer esto desde que intentar hacer vuestra versión sin mirar nada aunque ya estoy explicando cosas pero ahora no mirando y hacerlo hombre un desenrayer deberíais ser capaz de hacerlo y este algoritmo podría ser un ejercicio de primera programación y a cada quien que vea con que se quiere para hacerlo esto deberíais ser capaces de hacerlo sin muchos problemas ah puede quedar lo mismo así medio también se entiende pero bueno vale y hace lo mismo comprueba si está en la misma fila comprueba si está en la columna comprueba si está en la diagonal o si está en la otra diagonal que son las posibles maneras de ganar el desenrayer bien entonces pero insisto también que con que estoy explicando el código la gracia de esto es que tenemos un modelo que hemos copiado a otro lado que es una licencia que nos permite utilizarlo no reinventamos la rueda no lo hacemos desde cero quiero hacer un proyecto necesito una cosa primero miro si ya está hecha y la puedo reutilizar copio el modelo lo importo y hago la parte que necesito el tener una buena arquitectura de diseño como un modelo view controller lo que me permite es que tengo una interfaz clara entre el modelo y la vista de manera que yo puedo centrarme en solo hacer la vista y reutilizar completamente el modelo o con pequeñas modificaciones pero de hecho hay algunas que si se hace que ahora explicaré bien que más y creo que realmente se ha explicado todo puede ser is winning with my player en caso de que esto estaba si esto devuelve true porque ha sido un movimiento ganador por el estado lo ha finalizado que nos va a permitir en los siguientes movimientos comprobar eso que si está finalizado el click no ha ganado como vimos antes y el ganador es el turno en el que estamos y en caso de que el movimiento no sea ganador simplemente cambia el turno para que el siguiente movimiento ya sea automáticamente del otro jugador esta es toda la lógica que hay si nos venimos a este método y aquí utiliza el operador ternario si q corre en turn lo pasa a el turno que había inmediatamente anterior si es o sea si el turno anterior era era x el turno pasa a ser 0 y si no se queda en x vale claro algunas dudas aquí del modelo vale ya digo no hace falta pues vamos con él intentad hacerlo por vuestra cuenta es una buena práctica lo que veáis de hecho eso por ejemplo no lo he hecho en Kotlin también sería una buena práctica coger y ahora entendiéndolo intentar hacerlo en Kotlin y oye también sin matarse como estaba son Java bien entonces la cosa es la cosa de la arquitectura una de las ventajas que tiene esto es poder utilizar aquí en test testear el modelo independientemente esto es una de las principales cosas prácticas donde podemos entender por qué es útil la separación de consens o de la separación en estos bloques vamos en la parte del modelo ¿por qué? porque puedo contemplar completamente que sin un interfaz gráfico puedo comprobar si realmente mi software funciona mis métodos funcionan los testeo y luego eso de hecho es muy habitual que yo trabaje en un equipo donde yo a lo mejor no toco para nada la parte visual y solo programo a la otra yo tengo los test que comproban que mi parte funciona te digo a ti tiene pasado esta es la API y esto funciona así ahora hazte tu un interfaz gráfico ¿vale? tienes que usar este método cuando tal tienes que usar esto pero yo lo testeo haciendo test unitarios todo el mundo ha tocado JUnit y test unitarios en algún momento poco poco pero todo el mundo algo sabe de que estamos hablando ¿no? o alguien no los ha tocado nunca no ha visto ningún test unitario bien no pasa nada si no decirlo va a ser como una patria que claro con tantos backgrounds bien a ver cualquier proyecto de Android trae unos ejemplos por defecto que de hecho aquí ya no lo borre en las siguientes versiones ya borro este este de aquí example unit test es el que crea un proyecto limpio en Android no tiene que ver con este proyecto lo dejé para que lo pudiéramos ver ¿cómo funciona un JUnit básico? ¿vale? no tiene mucha complicación y no hace falta no vamos a especificar no me voy a parar en ello estamos tocando demasiadas cosas laterales que no podemos pararnos en todas pero bueno entonces por ejemplo aquí hace un ejemplo trivial de cómo funcionan un test de JUnit al final es llamo un método con una cosa yo sé por anticipado que es lo que tiene que devolver y compruebo que ese método ha devuelto lo que yo espero y para eso añade unos métodos nuevos propios de JUnit como son principalmente los assert en este caso el más típico y como se puede probar todo hay un assert null para ver si devuelve null y luego hay un assert equals para ver si devuelve un valor aquí ¿qué hace? assert equals le dice expected espero un 4 y lo que compruebo es 2 más 2 y veo si 2 más 2 efectivamente da 4 esto es muy trivial normalmente en vez de 2 más 2 tengo una llamada a mi método tengo una llamada al método ehhh pues ehhh ehhh is winning move que decíamos antes ¿no? le paso unos parámetros defino previamente un como están los otros y veo que me devuelve true o false por ejemplo veo si está bien todo sigue esta lógica en la documentación de JUnit no voy a pedir no os voy a evaluar de JUnit pero bueno os voy a pedir el examen relajemos los que vayáis más estresados pero por lo menos que sepáis que existe se usa adiós habéis tocado java el coping también test unitario es lo más normal del mundo incluso se habla que os suena el concepto de test driving programming de programación orientada podríamos llamarla o guiada por test no sé cómo se traduce ¿eh? test driving si correcto que es ehhh ¿cómo? si efectivamente yo primero diseño los test que tienen que pasar para entender bien lo que estoy buscando y después hago el código que lo busco vamos a ver algo más claro partiendo de este de este ejemplo tonto aquí hay unos test que también son solamente a modo de ejemplo son los mismos que tenía el tío no me complique los añadí algún comentario esta anotación ah vale before un matiz más además de los assert tenemos las anotaciones before la anotación before lo que hace es el código que metes en ese método normalmente es un método setup con la anotación before antes de cualquier test se ejecuta esto ¿esto qué es? para configurar digamos lo previo que necesitas para probar tu test aquí ¿qué es lo previo? hombre necesito distanciar el modelo si yo tengo modelo no lo voy a poder probar necesito un objeto del modelo vale entonces antes de nada creo un nuevo tablero de juego y ahora tengo distintos test que puedo probar haciendo play directamente aquí o si hago play en la clase me los ejecuta todos vamos a ver uno este test comprueba el test de string across top o sea comprueba que todo funcione bien en caso de que se dé una distribución como esta bueno realmente esta en concreto y ¿qué hace? llama el método marcar pasándole la fila cero cero o sea que se ha puesto el primer movimiento aquí el segundo en la fila uno cero o sea este es el segundo movimiento el tercero cero uno este de aquí dos uno este dos uno y ya está no espera que he hecho dos uno ah sí claro ya ha ganado no pero hay algo que no me algo lo he pensado mal no? ah dos uno es aquí perdón dos uno es aquí y finalmente este y para cada uno de ellos llama a mark y ahora comprueba el método getwinner y comprueba que el método getwinner me tiene que devolver null assert null vamos a comprobar que después de ese movimiento el método getwinner devuelve null claro está haciendo unas pruebas para ejemplificar lo que es un modelo JUnit y cómo podemos hacer pruebas sobre el modelo realmente no es exhaustivo se podrían probar millones de cosas aquí si queremos pero se entiende lo que está haciendo entonces él ejecuta esto y comprueba si este si getwinner da null para este movimiento y luego para el que sí que gana hace assert equals y comprueba que el ganador tiene que ser x vamos si lo ejecutamos aquí simplemente vale aquí tenemos esto que es deprecation de algo no sé de qué paquete no nunca ha pasado ahí bueno esto ya es curiosidad porque funcionar funcionó usa una vale usamos una API obsoleta probablemente JUnit estemos con alguna versión no la versión está correcta de JUnit entiendo ah o será por esto tendría que revisarlo pero bueno estamos usando algo como me va a ser en otro ejemplo igual misma historia seguramente hoy en día haya algo que se haga de una manera más actualizada pero bueno no sé para entender cómo funciona un test de JUnit por ahora nos vale el caso es que me está diciendo aquí ya con la plecita verde y aquí el test se ha pasado vale y realmente no me dice nada más solo me dice eso que el test se ha pasado correctamente vamos a probar qué pasaría si por ejemplo le digo ejecuto esto o aquí vale el último movimiento lo vamos a comprobar si getWinner es player eh cero supongamos que yo lo que espero es que cuando hago eso ahí realmente el jugador sea eh cero no oh bueno oh vale si yo lo ejecuto así ves el test ha fallado porque no me está devolviendo lo que yo he decidido la idea es esa la idea la idea de cualquiera de un test es yo como sé por anticipado como tiene que funcionar sé cuál es el output para unos determinados inputs pues diseño muchos testes en los que les digo estos van a ser tus inputs este es el output que estoy esperando vamos a comprobar si efectivamente devuelves eso vale entonces cuando falla pues vemos eso si tuviéramos aquí un montón de ellos podríamos ejecutar todos en la clase o no sé como en caso de que se hiciesen las clases ya no me acuerdo como se hacía pero bueno y entonces vemos cuáles fallan y vuelves y corrijes esos y así te garantizas que no rompes nada cuando estás añadiendo una nueva funcionalidad no rompes ninguna de las viejas depende de cómo se ha estructurado el código vale claro hasta aquí alguna duda bien y el otro es otro igual vale en el que comprueba pues un juego en el que se queda así y te explica cómo va paso a paso una x en esto una c en esto un retornado en eso etcétera se podrían hacer es simplemente algo de ejemplo hay los test hay que anotarlos con arrobatest bueno este es el mejor tagline que yo conocía eh ya digo habrá cambiado alguna cosa no estaría de más actualizarlo también si alguien lo hace que me lo comente no creo que me pare con eso bien hasta aquí entonces tenemos nuestro modelo y lo tenemos testeado ahora mismo si ejecuto esto como aplicación no hay nada porque no hay vista recordamos que el main activity en la rama main no tiene nada tiene el binding y eh aquí supongo que estará ni siquiera el xml no sé si estará hecho me imagino que no no tiene un constrain layout vacío vale ahora vamos a crear la vista bueno la vista y el controlador vamos a hacer la versión modelo vamos a ver la versión modelo vista controlador yo me baso en el modelo el modelo lo tengo igual eh normalmente en este caso es verdad que he aprovechado para hacer modificaciones en el modelo pues porque me parecían interesantes como las que comenté antes y meter comentarios vale pero lo normal es que la idea es que el modelo se pueda mantener tal cual está y de hecho no cambia mucho eh voy a hacer un force check out cambio bien entonces aquí se puede organizar no es necesario realmente utilizar estos subpaquetes pero para este ejemplo eh bien se ha creado un eh bueno se ha creado primero la vista en el modelo vista controlador en android aunque había distintas interpretaciones se entiende que estrictamente la vista es el los xml los layouts bueno hoy supongo que con composer se podría diferenciar en dos pila dos ficheros codning o java uno para el controlador otro para uno para no lo sé tendríamos que ver muy eh hay una parte interpretativa ¿no? porque esto se entremezcla con otras formas de cómo están desarrollando no es lo mismo en web queda más claro más diferenciado de hecho creo que en web se parece casi más al MWP pero no lo tengo claro ehm el caso eh aquí se va a entender que la vista es esto esto es la parte visual ¿vale? todo lo que lo que vemos es lo que estamos definiendo los layouts y aquí se ha utilizado un elemento grid layout ¿vale? para definir pues eso un grid sería como parecido un table con un número de columnas un número de filas nos hace directamente una tabla un layout específico que tiene una serie de botones y fijaos que vamos a utilizar una cosa que no habíamos utilizado que son los tags una etiqueta que identifica ese elemento de una determinada manera ¿para qué nos va a servir? para sacar extraer de ahí después la fila y la columna yo voy a saber en qué elementos hace clic después porque ese botón ahí tengo ahí tengo ehm varios elementos butons ¿no? tengo nueve butons no le estoy usando un id podría hacerlo con el id pero bueno él lo estaba haciendo con el tag ¿por qué? porque el tag le pone directamente esto la verdad que con el id sería lo mismo y luego lo procesa en el original lo procesaba como un string sacaba substring el primero y substring el otro entonces tiene en el primer elemento la columna y en el segundo la fila ¿se entiende? 0,0,0,1 las coordenadas de fila y de columna en el ejemplo original y esto fue una de las dificultades que encontré de actualizar utilizaba nuestro famoso amigo el aceptador de ventos un clic quise solucionar eso porque ya sabemos que está obsoleto ahí me encontré con un reto interesante que también os recomiendo aquí sí que os paréis a intentar hacer por vosotros mismos el que quiera no os voy a también de nuevo no en la evaluación no voy a ser exhaustivo con cosas de Kotlin que estamos viendo estoy intentando enseñaros lo que leí entiendo que es interesante luego os concretaré que parte va a ser más para la evaluación para quien se vea apurado ¿vale? no me voy a amar a mirar si el código lo habéis hecho porque sería un poco decidible evaluar además pero bueno aquí evidentemente ¿cómo podemos sustituir ese un clic? hombre lo más fácil es hacer nueve es hacer un clic listener ¿no? cojo cada botón lo identifico ahí necesitaría un ID sí necesitaría localizarlo por su ID con el binding sí ¿no? sabemos lo que estoy diciendo todos es algo fácil bien vamos a ver el controller va a ser la activity me viene la activity lo primero que estamos haciendo aquí lo que hice estrictamente aquí es un poco difuso y es parte del problema que tiene el modelo vista controlador que no queda tan claro realmente dónde termina el controlador de la vista que es lo que el modelo vista presentador va a solucionar porque por ejemplo aquí setear a los botones el comportamiento que van a tener hasta ciertos puntos es vista ¿no? depende de cómo lo entendamos pero bueno les estoy seteando un evento bien yo lo hice así se puede hacer de varias maneras esto ya lo había comentado pero bueno lo vuelvo a comentar para evitarme más líneas y hacer nueve líneas lo que y además para practicar cosas de Kotlin intenté aquí estoy utilizando dos cosas funciones de extensión y una función que recibe una danda que esto ya en java bueno para mí lo podríamos hacer con java desde java entonces ¿qué hice? me inventé un SetOnClickListr para ButtonGrid que está aquí no ¿qué estoy haciendo? este es el SetClick este bueno, antes de nada primero tengo el método que se lanza este es el método que sí que está copiado de lo original es el método que se lanzaría cuando se hace click en una celda ahora tengo que ver como lo asigno pero vamos a entenderlo primero este va a ser el método que antes se le da un click todos los ponen se le da un click y ya me van a esto ¿vale? y se busca una solución a eso ahora lo explico pero vamos a entender primero este método este método como decía coge el tag lo coge ah bueno aquí ya lo corregí os lo voy a enseñar primero a un java para que veáis la diferencia de lo que hice si porque antes lo tenía de otra manera pero vamos a ir al del original este bien y en este voy a necesitar irme a mvc app src main tic tac toe vale en el controller tengo la activity bien me dio la impresión donde estamos onsetClick aquí vale aquí fijaos se ve bien o amplio mejor vale cuando llegamos al método onsetClick recibimos la vista en la que se ha hecho ¿no? que es el botón estoy indicando el botón en el que se ha hecho click entonces bueno aquí primero lo castea a Button esto es muy bueno dentro de android old school que 5 años o sea bueno no 5 aquí ya estamos hablando de bueno 2003 ¿eh? ya llovió está simplemente haciendo esto solo para castear llama a get tag y lo convierte a tu string para tener la etiqueta como un string ¿vale? utiliza un hace el sub string desde la posición 0 a la 1 para extraer el primer carácter de ese string y lo convierte a integer ¿vale? para comparar y entonces ya tenemos un integer que identifica la fila y no la columna ¿se entiende no? bien para que veis le di una vueltita y dije no me pareció así demasiado procesado de strings para mi gusto yo lo hice así que creo que es mejor yo hago directamente desde este string hago un toucher array lo paso primero directamente a un array de chars y entonces ya como un array de chars como un vector accedo a la posición 0 y digit to int es la forma en Kotlin de convertirlo a int entonces ya tengo la fila es lo mismo he hecho de otra manera pero aquí llevar la función sub string me parecía feo porque no era tanto un sub string como extraer directamente el carácter yo creo que eso es más eficiente tampoco es que tenga mucha importancia este nivel de estación ¿se entienden? de las dos maneras vale vale aquí hay una aquí sí que hay la única diferencia que hace con el modelo original que llama a marcar marcar antes recordamos no devolvía podía no devolver nada de hecho no devolvía nada en principio sí o sea devolvía void recordamos que por eso hacía return sin nada bien aquí ha hecho una se ha hecho una modificación esta es la original no es mía eh en la que pese a todo aquí fijaos que ya no hago solo return sino que hago return null en los casos en los que no quiero que devuelva nada y si no devuelve el jugador que movió aquí está indicado que esto devuelve de tipo jugador vale ¿por qué hace esto? para no liarse porque cuando porque como en algunos casos se llama cambiar turno jugador que movió a ver como en el propio método se cambia el turno si llamo al método inmediatamente después el turno ya ha cambiado y yo quiero una referencia para cuando gano quiero una referencia en la vista cuál es el jugador que ha ganado que ya no es el actual es el anterior quedaría muy feo o se podría hacer en la vista es decir el jugador ganador es justo el que no ha llegado en el turno pero quedaría más feo entonces aquí añades unas líneas no por porque aunque añade más código eh facilita su lectura entonces tenemos diferenciamos entre el jugador actual el current turn y el jugador que acaba de mover así que simplemente asigna el jugador en turno aquí pero como este aquí va a cambiar devuelve el que asignó previamente aquí que además lo utiliza para comprobar si es un movimiento ganador es un pequeño matiz para que el código quedara más limpio esto igual ya se complica más pero lo va a hacerlo vosotros y ahí lo vais a entender claro vale aparte eso bien aquí es donde si da tiempo ahora veremos en las scope functions en las scope functions para intentar limpiar este código esto quizá aquí está un poco feo vale pero lo dejé así porque de aquí se dan las vueltas tú recibes al jugador que movió y vamos a ver el original esto está en la activity pa 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 donde estoy aquí vale aquí lo que hace es comprueba si ese jugador que movió es distinto de null hace todo lo demás si es null ya no lo hace vale lo podríamos hacer así explícitamente podríamos decir podríamos hacer ese if and coding perfectamente y estaría bien incluso me gustaría más que el código que tengo ahora mismo yo pero bueno lo dejé así porque estaba experimentando y luego ya no lo correcí del todo en parte porque no acabo de encontrar la solución que más me gustaba y porque ahí sí que os hago una propuesta que la voy a dejar a ver quién de qué manera lo hace cada quien intentar limpiar ese método a ver quién lo hace más legible y lo discutimos vale para lo cual recomendaré utilizar las funciones Scope Functions que las explicamos ahora bien entonces se podría hacer así y para que lo veáis ya digo esto a mí me sigue pareciendo feo pero quería ver si se entendía qué estoy haciendo yo compruebo marcar vale y lo asigno al jugador que movió pero el jugador que movió solo va a ser relevante en caso de que no sea null entonces qué hago con un Elvis en caso de que sea null termino la ejecución y ya no hago el resto es lo mismo ahí lo asignaba bueno no es exactamente lo mismo porque en Java lo estamos esto siempre lo asigna y si es null asigna un null yo aquí en esta no llego siquiera a asignarlo porque si esto es null ya lanzo un return y no llega a hacerse la asignación entiendo tampoco es que sea importante vale es la misma diferencia pero nos da igual aquí si es null lo compruebo aquí más bien hace de nuevo al revés si es distinto de null ejecuta esto también que sería lo mismo que hacer un si es null hago un return entonces yo lo limpio a una a una línea directamente y la meto dentro de una asignación lo hice un poco para que se entendiera el código aunque fuera confuso quería ver si lo entendíais todos pero ya digo no me acaba de gustar como elegibilidad eh no es que lo recomiende por eso digo mi idea es a ver quien encuentre la mejor solución para hacer esto porque tiene un par de pijaditas que ya cuando lo intentéis las vamos viendo pero se entiende porque funciona y porque es equivalente al otro si no veo del todo a ver a ver si si lo recuerdo bien es tu llamas a esto vamos vamos a marcar a ver vamos a simular una ejecución tal cual lo tenía esto así yo hago aquí yo hago aquí y ahora en este momento yo voy a hacer clic aquí entonces se va a llamar a marcar 3-1 no marcar 2-0 perdón 3-1 en python ¿no? si ¿no? en python no se empieza no se traeis en uno no estáis con python también estoy confundiendo ¿eh? también es entero ¿en qué lenguaje? en el que empezaba uno pensaba que era python bueno pues entonces vamos a ver marcar entonces ya vamos a marcar 2-1 bien el estado no está terminado todavía la la que hacemos si que es válida así que estos dos no lo hacemos pasamos a esto jugador que movió esto no estaba esto es la parte en el modelo original que no estaba ¿vale? entonces no hacíamos este return el resto es igual solo que sería con jugador en turno podemos comprobarlo pero bueno lo veis esto es lo único que se ha añadido ¿no? entonces en estas celdas seteamos a jugador en turno bien esto no habría problema yo ahora hago clic aquí y efectivamente se va a poner una X a ver espera vamos a ver bueno vamos a hacerlo venga esto sería llegaría a verlo claro nos cargaríamos a línea pondríamos aquí esto aquí y esto aquí si el movimiento es ganador bueno si el movimiento es ganador este jugador en turno no el problema es en el otro caso el problema no es al ganar es justo lo contrario me monté toda la película y creo que sería ya en el primer movimiento yo empiezo en el primer movimiento el movimiento no gana entonces le des cambio turno entonces aquí he hecho a ver vamos a probarlo porque ahora me estoy liando vamos a ver tal cual lo tenemos sería esto ¿qué más está fallando aquí? que esto ya lo devolvería esto devolvería void entonces nos cargaríamos este null y este null ¿no? todo el mundo conmigo esto sería el modelo como lo teníamos al principio bien esto en principio sería equivalente pero hay algo que falla y a ver si lo vemos ahora claro vuelvo a la activity entonces no recuperamos el problema hasta aquí el jugador que movió no lo recuperaríamos marcaríamos donde estamos si no hacemos el return igualmente que me dice que nunca va a entrar en el return ya para empezar porque no se devuelve null en ningún caso en este caso ahí ya tenemos problemas hay casos en los que queremos que devuelva null ¿por qué no devuelve null en ningún caso? porque uy marcar fila columna vale en estos casos no hace nada y cuando no hace nada podría ser un devolver y ¿qué pasa en esos casos? devuelvo un null y aquí devuelvo un null que no estoy asignado a ningún lado a ver espera devolvería un null ¿no? que se asignaría al jugador que movió pero me está diciendo que no que nunca va a devolver null y no lo estoy viendo ¿por qué esto nunca devuelve null? si aquí hace un return ah no porque se ha indicado como voy termina la ejecución si no aquí terminamos la ejecución pero no devolvemos nada con lo cual el problema está ahí el tema es yo hay veces que quiero que aquí acabe la ejecución este jugador que movió aquí voy a tener una null point inception aquí va a fallar esta línea en algunos momentos pero a ver vamos a probarlo y a ver si lo veo claro el otro día lo vi ahora me estoy mirando un poco vamos a ver cuidado con esto que cuando probéis un test se queda aquí automáticamente la opción test me acaba de ejecutar el test hay que seleccionar otra vez app y ejecutar la app vale y aquí que ha pasado algún problema con 30 el error otra vez típico de de esto lo estoy ejecutando en un móvil de la versión 30 entonces ¿y por qué no me resincroniza? ¿qué ha pasado? bueno bueno a ver vale ahí lo tenemos ¿vale? empezamos desde cero ahora vale aquí ya lo hemos liado jajaja jajaja a ver vamos a ver qué ha pasado eh modelo marcar jugador que movió esto que es lo que está asignando aquí o sea esto está devolviendo ah claro porque esto está devolviendo una unit es que el problema está en este devolver este null lo vi más claro el otro día hay un problemilla aquí con esto vamos a ver estoy devolviendo void no se está ejecutando y a la hora de asignarlo bueno es que ya al asignarlo es que habría que cambiar habría que cambiar totalmente esto ya no habría que hacer esto jugador que movió marcamos simplemente el problema es que comprobamos después en caso de que por ejemplo haga clic en el mismo sitio no es internacional no falla ahí vale esa unit esa landa que estamos devolviendo como ganador y aquí sigue marcando no se yo hice algo parecido intentando simplificarlo descubrí otro comportamiento pero no era exactamente este ahora estoy un poco ahora no lo veo de todo claro sería otra opción podemos hacerlo a ver un boolean es que ya había otra cosa antes esto sería vale fall sí con esto sí que funcionaría pero a ver podría debería pero nos a ver a ver a ver a ver a ver a ver que más está vale aquí un return true entonces si todo va bien hacemos return true vale y aquí lo que hacemos donde estoy es en el esto fuera eh jugador que movió ahora sería más bien el booleano si todo va bien eh ya ahora no devolvemos esto lo único que comprobamos no si es null no es si sería false tendríamos que hacer un if modelo marcar no porque no cuidado ahí te estás confundido creo que en php el elvis va con false pero aquí va con null aquí es un coadester realmente es que el mismo operador igual es por eso en php va distinto en javascript que creo que también lo tiene pero esto es más bien un coadester enlaza los nules vale no sé por qué decidimos al mismo operador es un poco confuso pero bueno eh entonces aquí para comprobar false lo que hacemos es esto sería eh así lo voy a meter por secar entre paréntesis que no estoy colgado ahí si primero llamo el método o no si esto eh vale así si el modelo devuelve false termino la ejecución así sí que debería funcionar bueno el log lo que pasa es que el jugador que movió entonces cuál sería modelo punto del turno sería model bueno voy a pasar del log vamos a probarlo en la ejecución directamente entonces aquí sería model punto no es model como lo llame modelo punto eh turno ¿no? y creo que aquí está ya el problema eh modelo no modelo tablero eh ¿cómo se llama esto? jugador en turno jugador en turno el problema aquí es si ha hecho el flip vamos a ver yo creo que no va a funcionar donde estoy aquí jugador en turno jugador en turno y aquí que me falla ah tengo que ponerlo tengo que cambiarlo a a public vale y modelo punto a ver pero esto esto el caso en el caso que haga el flip eh va a fallar a ver ¿qué pasa? ya debería empezar por la X y ahora empieza por el 0 eh esa es la historia acabo de hacer el flip entonces el jugador en turno se está adelantando al siguiente turno me está poniendo el jugador del turno 1 del turno 0 a la hora de escribirlo por eso tengo que guardar el jugador que ha movido previamente porque a ver el timing del modelo el modelo se ejecupe recordamos en el método marcar el modelo hace las comprobaciones y y cambia el turno llama flip turno entonces el resultado de toda la ejecución del método vuelve a la vista el turno ya ha cambiado porque se ha cambiado en el modelo si yo ahora accedo directamente al modelo para ver cuál es el jugador en turno eh tengo la anterior eh tengo perdón ya ha cambiado entonces tengo el siguiente yo aquí a nivel el modelo está interpretando que ahí hay una x pero la vista está mostrando un 0 ese es el problema de hecho si sigo ejecutando esto vamos a hacer el mismo orden de antes el ganador es x y fijaos lo que ha pasado aquí el último me lo pone bien porque en el último no se hace flip este es el comportamiento por el que necesito almacenar el anterior si no debería pasar el flip a controlador el flip a controlador el flip ya está en controlador el flip ya está en controlador está dentro del marcar ah perdón el flip en el... no 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 porque el cambio de turno forma parte del modelo del funcionamiento no es una cosa que tenga que ver con la vista no es un interfaz entre la vista y tal cuando cambia el turno hemos decidido en este caso si yo tuviera en la vista si yo tuviera por aquí un selector de que jugador 1 o jugador 2 si porque yo lo estoy indicando desde la vista cuando cambio al jugador pero yo he decidido que el cambio de turno es automático cada vez que hay una nueva llamada al método marcar entonces en este modelo cabe como se ha diseñado no se podría hacer así a ver lo normal y aquí yo creo que yo creo que el proceso que se siguió me imagino el tipo cuando hizo esto es voy a seguir porque él copia el modelo también de esa página ahora que vimos antes me imagino bueno... no se si solo la última parte entonces.... nosotros podríamos solucionarlo me parece eeeeeeeeeee modelo, jugador en turno Bueno, me falta un método A ver Lo hago A ver si me Para confirmar que lo estoy entendiendo bien Lo voy a hacer Si yo me vengo a jugador en turno Que está en el modelo Jugador Ese tipo jugador Me voy a jugador Necesitaría un método de un en un Y ahora no sé si me voy a acordar de cabeza Para meterle ¿Alguien sabe cómo meterle un método a Zenum? Porque querría un método Bueno, lo voy a hacer Chapuzer Lo voy a hacer externo Fuera del en un Public Jugador Get Other Bueno, vale Jugador, da igual, en spanglish Sí Sin más Esto Y esto lo que va a hacer Es un return Jugador Jugador en turno No, vale, lo puedo hacer Bueno, ahora ya lo hago aquí Jugador en turno Si es X Devolvemos O Perdón, O Joder Y si no, devolvemos X Que esto es jugador X en realidad Esto también Esto es jugador O Bueno Y esto es jugador X Y esto Llega a punto y cola Si yo tengo este método Yo podría hacer aquí Una llamada A GetO del jugador GetO del jugador Que es realmente el previo Y creo que así funcionaría ¿Me habéis seguido? Entonces Como esto es feo La solución que hace él es Voy a meter en una variable Y devolver cuerpo El jugador anterior Vamos a ver si esto va bien ¿Ejecuto ya? Parece que sí, ¿no? Ah No, ah Cambia, cambia en el otro No, tampoco nos vale Marcar Claro, no, no No, tendría que comprobar Tendría que meter un if aquí Desde la última No, porque viene del if anterior Por eso necesito Esa solución Si a alguien se le ocurre Lo mejor También os digo Este código Ve muchas gracias Que se podría mejorar Y como siempre La mejor manera de aprender Es pelearse E intentar mejorarlo Corregirlo y tal Insisto Se puede hacer también La versión del modelo De Kotlin Cualquier cosa que se os ocurra Que sea interesante Y digáis Este método está mejor así Me decís Ya digo Sobre todo Está pendiente De buscar una solución adecuada A Esto de aquí para abajo Este if Se puede mejorar Sobre todo porque Ya digo Esto tal y como estaba Este return Ya no me gustaba mucho A ver Que ya digo Se puede hacer perfectamente Si lo java con un if Pero A ver si llegamos a ver Las scope functions Que es como solución Como proponía Solumentarlo Pero bueno Igual ya No sé Igual queda para mañana A ver No bueno Hasta aquí está el modelo Si no realmente ya está Ah vale Bueno Esto ya lo sabemos Estamos creando Un menú Que ya deberíamos saber Como es Para este único botón reiniciar Vale Estamos cargando este menú Que tiene un único Elemento Item Vale Que es reiniciar Vale Sin más Y entonces cuando pulso reiniciar Pues tiene un comportamiento Que es este de aquí Comprobamos Que cuando sea efectivamente Reset Llama al método Reset de nuevo Que ya vimos cual es Porque este es igual Que ya habíamos visto Bueno Tiene la parte Llama a reiniciar Del modelo Que es el que sí que vimos Y además pues aquí limpia Pone a La vista O sea Esto de aquí Y esto de aquí A gone View gone Desaparecen Desaparecen estos dos Y recorre en bucle El button grid Y Lo setea Lo pone a nul Vale Esto sí que lo hice a mano Ah Que me olvidé al final De volver a repetir esto Volviendo a lo de la vista ¿Os acordáis El problema que teníamos De asignar ese Long click este Y asignárselo Como escuchador A todos los botones Aquí se puede hacer De muchas maneras Vale Se os podría ocurrir Hacerlo de la manera clásica De yo cojo aquí Y lo paso como parámetro Que es lo que sí que me permitiría Java Yo puedo hacer un Set Escuchadores O yo que sé Set Callbacks De Y pasarle Button grid Binding button grid Paso El button grid Como parámetro ¿Vale? Y me voy a inventar Este método En esta función Cojo el button grid Y hago un bucle Que ya lo voy a Voy a copiar esto para abajo Para tener el otro código Que tenemos aquí Y yo Luego vamos a llegar a esta solución Pero yo podría hacer algo Como esto Este mismo bucle Lo voy a aprovechar ya Para De i Desde cero A La cuenta de hijos Que tiene el button grid Recordamos El button grid Es este elemento XML Que tiene como hijos Elementos hijos Esto es Teoría de XML Básica Tiene todos estos Y que voy a hacer Recorrerlos en bucle Voy a ver Cuantos tiene Con el getCount Entonces Esto me va a devolver Los que hay Entonces tengo un bucle For desde cero Con el índice i Desde cero A la cantidad de hijos Que haya Y ahora Con el método GetChildChildAdd Cojo el elemento Porque los tienen numerados Vale No estoy usando id Entonces Utilizo directamente Cada uno de los hijos Cada uno de los botones Lo castigo a button Pero en vez del text Aquí lo que voy a hacer Ahora ya si que tengo el button Y ya puedo hacer un SetOnClickListener Directamente SetOnClickListener De una banda Y esa banda Sería On No, perdón Si, onSelfClick OnSelfClick Y como button Voy a necesitar Como tengo que pasarle Como parámetro Es quitaría esto Para afuera En vez de tenerlo En una única línea Esto Inicio Lo meto en un Val Botón Igual a esto AsButton Este botón Ahora es el que va aquí A ese botón Le seteo el listener Que recibe el método OnSelfClickListener Que de hecho Si hago esto Probablemente aquí Podría pasar ya Directamente el tag Para no pasar directamente La vista No, creo que necesito La vista por algo Que era Claro Porque la voy a modificar Directamente aquí Porque modifico el texto Entonces necesito una referencia A la propia vista El propio botón Vale Necesito que reciba un botón Si yo hago esto Debería funcionar también Vamos a ver Voy a comentar Este Y ejecutamos No Pero gana igualmente Esto es porque me quedo Lo de antes Esto es porque me quedo Sin arreglar De antes Jugador que movió Jugador que movió No, esto lo volví a dejar así Pero Si, aquí me olvidé Aquí lo dejé A ver si El control Z aquí Vale A ver así Bueno, no lo estoy haciendo Pero si Ahora funciona bien otra vez Vale Lo estoy asignando correctamente Todo va bien Vale Otra forma de hacerlo Hasta aquí Esto lo sabríamos hacer todos Estos han entendido bien Estos códigos Y los hagan Vale Aquí voy a hacerlo Utilizando un par de características De Kotlin Ya para hacer el código De una manera más funcional ¿Qué estoy haciendo? Bien Primero Utilizo una función de extensión Que las habíamos visto Le estoy diciendo Aquí estoy definiendo Una función Para objetos de tipo GridLayout ¿Para qué? Para en vez de pasar El GridLayout Como parámetro Por la lógica Que normalmente hacemos Quiero hacerlo más así Quiero ir al GridLayout Y llamar a un método Que tiene ese GridLayout Un método que asigna Una función Un listener A todos los botones De GridLayout ¿Es mejor una manera Es mejor otra? Una cuestión de estilo Kotlin está barriendo Un poco hacia esto Hacia la idea De nos permite hacer esto Porque mantiene Más la lógica De primero pienso El elemento Al que le estoy haciendo algo Y le llamo un método En vez de pasar El método Como parámetro Y modificarlo Vale Una cuestión Un poco de estructura Si veis En general Veis que muchas veces Seguimos el patrón Llamo al método Y la siguiente Entonces estoy haciendo Una función de extensión Estoy cogiendo un tipo Y le estoy definiendo Que para ese tipo En mi contexto Va a haber una función extra Eso lo habíamos visto Ya con un ejemplo Con strings Entonces es otra manera De hacerlo Pero entonces cambia la historia Esto lo puedo hacer Gracias a que tengo Funciones de extensión En Java habíamos visto Que no las había Creo que lo habíamos revisado No sé si fue aquí Pero creo que en Java No las hay Funciones de extensión Bien, entonces Yo defino una función GridLayout Esto es lo mismo Vale, esto es Intercambiar el orden Vamos a hacer un paso intermedio Quizás A ver si podría Y que tendría que hacer aquí A ver si la quisiera hacer Esta que ya tenía De esa manera Tendría que hacer Esto Esto ya no es como parámetro Y no Porque entonces Como hago una referencia Al list Este Ah bueno Que también aquí Bueno Miento Hay un detalle En la que tenía antes También habría que corregir Quizás una cosa Que no necesito Este binding Porque ya Lo estoy pasando como parámetro Estaba haciendo una referencia absoluta En lugar de una relativa Del parámetro Vale Se entiende Esto último Esto es lo mismo Que lo que tenía Pero si lo quisiera hacer De otra manera Metiéndole Esto aquí No tendría sentido Pasarlo como parámetro Y ¿Eh? No Con quitarle El botón drill Lo que está abajo Ah claro Si, si, si Si Si, correcto Vale Así también valdría Esto sería un paso intermedio Como función de extensión Sin lambda Vale Pero lo puedo llevar Un paso más allá Evidentemente Ahora no me hace falta Pero imaginémonos Que El comportamiento Que quiero asignar A todo ese grid layout No siempre Es este método Yo puedo pasarle El método Que quiero que asigne Como parámetro Porque es lo que me permite El poder pasar una lambda Como parámetro Entonces yo defino Que aquí va a haber Una lambda ¿Cómo defino una lambda? Le voy a poner un nombre Eh Función de callback La función de callback ¿Vale? Y tiene que tener Esto es Los dos puntos Es una etiqueta Y ahora Necesitamos un formato de lambda Una flecha Con un input Y un output Definiendo los tipos ¿Qué voy a recibir? Recibo un button Una función Quiero una función Que reciba un button Básicamente aquí Lo que voy a hacer Es coger este método Y ver que recibe Recibe un button Y no devuelve Y devuelve Voy Y devuelve unit Entonces Aquí lo que hago Es recibo button Entonces voy a poder pasar Como parámetro Cualquier función Que cumpla este patrón Eh Que me falla No, ya está Entonces Ya no tiene por qué ser OnCellClickListener Si no la función Que sea callback Y bueno Y ya tengo lo de abajo Entonces Estoy usando las dos cosas Estoy viendo A ver Ya me vine arriba Y dije yo Vamos a hacerlo así Para que veáis también El uso de las dos cosas Entonces Aquí estoy pasando Una función De manera que Este método Es reutilizable Para distintas funciones Con distintos comportamientos Si se diera el caso Es verdad que aquí No me hace falta Se puede hacer Como se hizo antes Vale Se entiende Esto ya Bueno Esto no Vale Esto es El nombre que le voy a poner A la función Que yo reciba Pensemos Estoy pasando una función Como parámetro Igual que cuando paso Un int como parámetro Yo le puedo Puedo pasar Llamo a la función Y le meto un 3 Y en donde la recibo He puesto que es Int Entre paréntesis Int Y Entonces El parámetro A nivel interno Se llama i Pues aquí el parámetro A nivel interno Se va a llamar callback Pero es una función Entonces yo llamo La función callback Sea la que sea Yo voy a pasar Una función como parámetro Ahora Que estoy definiendo El tipo Dos puntos El tipo de la función Igual que yo Podría hacer I Dos puntos Int Y estoy definiendo Que un parámetro No es así Ah Es Estoy Aquí que estaría definiendo Que voy a recibir Un parámetro Al que llamo i Que es de tipo int Aquí estoy definiendo Que voy a recibir Un parámetro Llamado callback Que es de tipo Lambda Que recibe un button Y devuelve un unit Cualquier función Que reciba como parámetro Un button Y que devuelva Nada Void Entre comillas Que es unit No nos metemos en eso No nos metemos en eso No nos lo creemos Las voy a poder recibir Si tengo otras funciones Que cumplan ese patrón Las voy a poder pasar En este caso Voy a querer pasarle La que teníamos Antes Que ya no es aquí Vamos Que es ¿Dónde está? Es esta ¿Vale? Que recibe un button Efectivamente Y devuelve unit Esto por cierto Recuerdo Se podría poner explícito Podríamos poner Unit Lo que pasa es que Me va a sugerir Probablemente ya Que lo elimine Porque No es necesario ¿Vale? Pero bueno Y entonces ¿Qué hago? Cuando yo la llamo aquí Puedo pasar como parámetro Una función Para llamar una función Como objeto Se hace Esto Que es La llamada estática Una función Aquí Creo que tenía un nombre Pero no sé Como se llama técnicamente Pero Los dos puntos Escogeme la función Cógela como un objeto Y mándala para allá Que ya sabrán Que hacer con ella ¿Se entiende? Entonces para que Vierais un ejemplo De efectivamente Programación funcional Como puedo pasar Una función Como lambda Directamente Esto realmente Es lo que estábamos Haciendo ya Cuando hacíamos El setOnClickLaser Y me abríamos las llaves Y pasábamos una lambda Esa lambda Que metemos entre llaves Podríamos asignarle Un nombre A una variable Y al setOnClickLaser Pasarle la variable Vale Lo que pasa es que Aquí lo necesitamos Internamente Necesitamos esa variable Que define la lambda ¿Si? Vale Esto ya digo Esta última parte Era pues Me puse con ello Y para que lo vierais Para ver si se van teniendo Estas cosas No voy a evaluar de ello Pero bueno Que sepáis Que conozcáis esta parte Esa forma de programar Y a cada quien Que tiene por donde más le guste Y con los años Veremos cual se estabiliza más Y tiene más éxito Kotlin parece que va en esta línea Así que bueno Tiene sentido Que se vaya conociendo Vale Vale Eh No voy a evaluar de ello No voy a evaluar de ello Que se va a evaluar de ello